Venimos todos con alegría para desearte felicidad Hoy hasta el cielo se ve más claro, las estrellitas brillando están Hoy que es el día de tu cumpleaños, mi Dios le ha dado un año más El sol ya viene para alumbrarte y así desearte prosperidad ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que seamos todos de corazón! ¡Felicidades! Hoy es un día tan especial, que sobra la felicidad Porque Dios te ha dado un año más Y nos permite celebrar ¡Que tengas feliz cumpleaños!